de una persona en Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. Luego de que las autoridades del INACIF realizaran los estudios correspondientes, hablamos de la necropsia y procesos de identificación, se ha confirmado que este cuerpo no corresponde a Farruko Pop, este joven de 18 años de edad, quien fue reportado como desaparecido hace algunos días. Tenemos los detalles con Carla Mejía. Así es, justo se hablaba sobre este acontecimiento y llamó la atención porque como desde el lunes no se sabe qué ha pasado con Jorge Sebastián Pop, las personas han indicado o mencionaron en su momento que él podría ser que por las características del cuerpo, que porque era de complexión delgada, pero recuerden cuando se da este tipo de situaciones, por ejemplo, si se encuentra una persona envuelta en sábana, en nylon o adentro de un costal como ha pasado en la mayoría de ocasiones, las autoridades no vienen y abren, sino que ellos lo trasladan de inmediato al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Justo acá, yo estoy en este momento, en esta área, hice la consulta de quién podría ser esta persona. Creo que no fui la única porque todos estaban con esta novedad, si pudo ser o no, pero ya me confirmaron que no es Jorge Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop. Recordemos que en este caso se aplica una necropsia, se determina la causa de muerte y la identificación, si hay alguna persona que viene acá a la morgue. Y en horas de la tarde no había sido identificada esta persona, en la noche tampoco, y ya en la mañana nos dan una respuesta. ¿De quién se trata? De Dickerson Antonio Bambaca López, un joven de 24 años que la causa de muerte fue heridas por arma blanca, según la información que nos dieron acá las autoridades en el Inacif. Y si todos se preguntan qué ha pasado con Farruko Pop, porque incluso hasta algunos mencionan que si está fallecido, que si ya lo localizaron, todavía no se tiene información sobre este aspecto. El Ministerio Público está investigando, nosotros también conversamos con ellos ayer, ellos están con estas líneas de la secuencia de lo que hizo este jovencito, de quien lo vio por última vez, que fueron sus hermanos, tanto Marvin como Manuel, y ellos tampoco han confirmado de que ya haya aparecido este joven de 18 años, conocido como Farruko Pop. Regreso contigo.